Música Acá nosotros tenemos una larga tradición de amor por Francia y por los franceses y por la cultura francesa o sea que no nos es ajeno a los tucumanos Vamos Danube, su nombre hace cuando está en la Argentina? Bien, yo me llamo Daniel Lagarde, tengo 78 años Oh espérate Volvemos Toma tres Yo me llamo Daniel Lagarde, tengo 78 años y vivo en Argentina desde 25 años Bueno, he venido a Argentina porque estoy casado con una Argentina que tuvo la suerte de encontrarla en un congreso internacional de cerámica y estaba muy entusiasmado del país y quería volver, venía a vivir en Argentina y en Tucumán porque mi mujer era de la región de Tucumán, de Concepción Vos sos de Francia, ¿verdad? Sí, yo soy francés, sí ¿Hace cuánto que estás en Argentina? Hace siete años ¿Por qué viniste aquí? Estoy casado con mi familia, mi mujer es tucumana Así que nos instalamos primero en Francia y decidimos volver a vivir acá ¿Y cómo hicieron en el partido por octavos de final contra Argentina? ¿Cómo se dividió? Bueno, ahí es complicado Tenemos el corazón partido Es muy difícil, ahora como que bueno, gane el que gane Total, nosotros vamos a seguir apoyando al que gane Y bueno, al que no gane, espero que la próxima vez No sé, que Argentina salga campeón la próxima La verdad que sí fue difícil, pero lo vivimos bien Muchas veces desde el principio Un equipo muy joven, 25 años de media Y sabiendo sobre todo muy bien defender Y tener a Mbappé que lleva a la gente adelante Bueno, era mucho más fuerte en aquel momento Hace 20 años me parece Hoy han jugado sobre todo para defender bien el equipo La batería sobre todo Y aprovechar los arranques, los ataques Para poder marcar como hizo Mbappé con Argentina Y ahora hizo su gol también Y tiene 19 años, o sea, promete mucho Mbappé con Argentina Mbappé con Argentina